No a todos sus fans les gustó el atuendo de la cantante Chiquis Rivera foto, Instagram Chiquis Rivera sigue causando sensación en Instagram con sus atuendos atrevidos. La hija de Ayla, la diva de la banda, se ha convertido en toda una influencer de las redes sociales con sus seguidores tomando nota de la ropa que porta día a día. Esta semana la interpreté de Entre Botellas, usó un Hump Suite colorido que delineó todas sus curvas y anatomía. Al lado de Rivera se encontraba su prometido Lorenzo Méndez con quien posó de una manera muy romántica. La pareja parece estar más enamorada que nunca y así lo presumen en las redes sociales. Nadie me hace sonreír como tú lo haces, escribió en Instagram la famosa. Los fans no tardaron en reaccionar ante el atuendo vibrante. OMG, Juye Buti, se puede leer en inglés entre los comentarios que se generaron tras la publicación de la imagen. Me encanta tu atuendo, escribió un seguidor. Se miran súper juntos, bella pareja, otro fan comentó. Me encanta que estén contentos y felices, otro admirador escribió. Uuuh, qué curvas también se pudo leer entre los comentarios. A algunos, les gustaron los colores del Hump Suite, mientras que a otros no. Esa ropa psicodélica me hizo que me doliera la cabeza, criticó un fan. Ese estampado no le favorece en nada, otro admirador comentó. ¡Suscríbete al canal!